Estamos en este evento, en este encuentro, en este intercambio importantísimo, en el que hemos podido tener contacto con diferentes compañeras, compañeros de toda la región, de toda Latinoamérica. Yo veo una enorme apertura de parte del BID en cuanto a la coordinación y la interacción con la sociedad civil. Está permitiendo a nosotros como sociedad civil convertirnos también en un acto relevante en los procesos de gestión de cooperación, planteando también estrategias, en este caso, coordinadas con la cooperación y el gobierno. Por favor, al señor Roberto Berlutini, vicepresidente de países del BID, que nos dedica unas palabras de a partir. Ustedes saben que el lema de nuestro encuentro es, tejiendo lazos de participación e inclusión, promoviendo la participación organizada de la sociedad en el fortalecimiento de la democracia. Espero que disfruta en su estadía de nuestro país, que siempre nos recibirá con los brazos de la tierra. Muy buenos días. que la sociedad civil organizada de por sí ya hace mucho. Y si tiene un apoyo, en este caso del Banco Interamericano de Desarrollo, se pueden concretar muchos esfuerzos que hace la sociedad civil y que a veces por falta de recursos, por falta de orientar bien un proyecto, no se pueden concretar. Se hacen esfuerzos importantes para apoyar muchos sectores de la sociedad. y con vuelo abajo. Esta es la hora que nosotros estemos en estos espacios aportando y diciendo claramente lo que son nuestras necesidades y comprometiéndonos, haciéndonos responsables de una parte de la acción. Le agradezco mucho al Banco la posibilidad que nos da de juntar a la sociedad civil como anualmente lo hacen, pero lo que sí realmente quiero felicitar al Banco, creo que son pioneros dentro de los organismos internacionales con el espacio que le están dando a la juventud. Antes en este espacio de diálogo que promueve BIT no participaban los pueblos indígenas. A raíz de la décima reunión planteamos para que haya un espacio de participación de los pueblos indígenas con propuestas. ¡Gracias! ¡Gracias! Aparte las ideas y de intercambiar los proyectos y soluciones es que nos conozcamos como latinoamericanos que trabajamos en sociedad civil y conocernos, trabajar en red. Este desafío tiene que ver básicamente con una metodología de diálogo entre la sociedad civil y el BIT, pero esto es fundamental para que los proyectos del BIT puedan atender no solo a, digamos, a intereses del Estado, pero también a intereses de la sociedad civil que no siempre están caminando juntos. Las plenarias han estado cargadas y llenas de información muy importante para todos. Eso va a permitir el fortalecimiento del diálogo entre el banco y la sociedad civil y lo que esperamos es realizar la triada con el gobierno y llegar a hacer enlaces y puentes para que la sociedad civil y el gobierno puedan realizar políticas públicas en las que el banco sirva de apoyo. ¡Aplausos! 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 Muy, muy importante, muy interesante, por cierto. Se ha tratado justamente de la seguridad vial. Yo agradezco a mis amigos, les mando un fraternal abrazo de su hermano paraguayo Alberto de Luque. Esta reunión es súper importante porque es donde hay un diálogo constructivo entre la sociedad civil y el banco que de cierta manera alimenta el trabajo que hace el banco con los países y es bueno escuchar el punto de vista de la sociedad civil porque ellos trabajan en varias áreas salud, educación, jóvenes, etcétera, etcétera, y que son insumos importantes y retroalimentadores del trabajo del banco. Entonces hacemos estas reuniones para primero escuchar esto y segundo encontrar maneras eficaces es de apoyar el trabajo de estas organizaciones de sociedades civiles en sus labores comunes, diarias, que hacen en sus países. Agradecerles a todos los participantes de nuestro encuentro de la sociedad civil. Agradecerles a todos los participantes de nuestra sociedad civil. ¡Gracias!